Había un desinterés total de que se hiciera esta obra. No era atractivo para los tijuanenses que una empresa, que un grupo mexicano de la Ciudad de México, viniera aquí a hacer una obra. Ellos pretendían, bueno, si la quieren hacer, la hacemos nosotros. Entonces, fue difícil al principio porque no éramos bien recibidos, éramos muy chilangos para ellos. Y entonces, realmente fue trabajoso durante un tiempo, hasta que finalmente reconocieron el lugar, lo aceptaron y lo hicieron suyo. La Tijuana que yo conocí cuando llegué, era una Tijuana muy ensimismada. En general, no conocían a los extranjeros del país, porque realmente Tijuana parecía una ciudad hecha país, ella sola. Entonces, eran desconfiados de la gente. En fin, era distinto. Pero realmente fue cambiando tanto porque empezó a venir gente de México, empezó a venir gente de otros lugares. Y empezó a volverse una ciudad importante, como lo es hasta el día de hoy. El CECUT era una de las pocas obras que se hacían en la zona del río. La zona del río estaba realmente abandonada. El CECUT fue quien impactó a la zona y se empezó a hacer el centro comercial y empezaron a construirse cosas. Y el cambio de Tijuana, de hace 35 años a hoy, es un cambio extraordinario. De construcciones nuevas, de edificios, de calles, de avenidas, de casas, es otro mundo, es otro mundo. Extraordinario. El CECUT empieza con un teatro, con el Omnimax y con el museo. Y se ha convertido en una cosa extraordinaria, ¿no? El CECUT se ha convertido en un centro, realmente un centro cultural. Con museos, con cines, con salas de proyección, con salas de juntas, con salas de exhibiciones, áreas destinadas a los niños, escuela, tantas cosas que hay veces que yo ya ni reconozco el CECUT de tan grande que está ahora. De los tijuanenses les puedo decir a ustedes que para ellos yo era chilango. Después, me fueron aceptando y me hicieron que era yo mexiquillo. Y finalmente, ya dicen que soy tijuanense. Esa es mi experiencia con los tijuanenses. Esa es mi experiencia con los tijuanenses.